Muchas personas me han preguntado a mí si yo creo que la iglesia católica guatemalteca puede interceder, puede empezar algún diálogo entre el gobierno del doctor Bernardo Arevalo y la fiscalía, ese ministerio público de María Consuelo Porras. ¿Qué tal a todos amigos, amigas, hermanos, hermanas? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento durante el video le gusta, por favor, demuéstale su aprobación. Por favor, suscríbase al canal, marca la camarita para ser notificado de todos los videos y por favor, deje un comentario. Bueno amigos, amigas, hermanos, hermanas, antes que nada, yo no soy chapín. Lo digo en todos los videos, yo no nací en Guatemala, no vivo en Guatemala, nunca ido a Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo planes de ir, pero he recibido muchas amenazas de Chiquimula, la gente de Yamatei, de Jutiapa, la gente de Porras y ciertos sectores de Cobán y Escuincla, la gente de San Rastorres. Es decir que no puede en ninguna parte porque yo hablo mucho y no me gusta la censura. Y también la gente de Sololá me tiene un poquito de bronca porque yo no los he criticado. Solamente digo, la gente de Sololá, ¿cómo pudo poner a Alan Rodríguez en el Congreso? ¿Cómo lo pudieron hacer? Pero bueno, mire, yo estoy aquí únicamente para contestar las preguntas que se me mandan, para dar mis opiniones. El pueblo de Guatemala está viviendo una pesadilla con María Consuelo Porras, Rafael Curuchiche, Federica, toda esta banda de delincuentes, en mi opinión, son delincuentes. Si yo tengo el derecho a tener una opinión, usted tiene el derecho a tener la suya. Aunque esto no es Política Libre TV, esto es todo que veo, igual quiero compartir. El caso es, amigos, amigas, hermanos, hermanas, Guatemala es un país católico, eso sin lugar a duda. La iglesia tiene mucha influencia, pero no creo que la iglesia se quiera prestar para ser el intermediario del gobierno legítimamente elegido por el pueblo y este ministerio público desatado de María Consuelo Porras. Pero la verdad es que si Alejandro Yamatey, el expresidente de la República, que tuvo una participación nepasta del 20 de agosto hasta las 14 de las 14, donde se estaban haciendo todo tipo de nombre, todo tipo de cosas en nombre de la democracia, del gobierno de Guatemala. Yo creo que la iglesia teme ponerse en esa posición. Teme porque creo que el gobierno del doctor Bernardo Adévalo, respaldado por Semilla, no tiene la fuerza necesaria para poder darle ciertas garantías a la iglesia de que no van a haber represalias de ese ministerio público. Se imagina que el ministerio público se ponga a ganar iglesias, arzobispados, oficinas religiosas, que traten de alguna manera chantajear a instituciones religiosas, escuelas, cuidanza de niños, hospitales. O sea, la idea es esta. El ministerio público puede hacer muchas cosas a través de la mano dura de la ley. Puede hacer muchas cosas con la CC, que muchas personas saben que es controlado, en mi opinión, por Alejandro Yamatey y Miguel Martínez. La verdad es, ninguno de esos dos descarados han sido enjuiciados por la CC y la única razón que van a ser enjuiciados es por el gobierno del doctor Bernardo Adévalo acerca del caso Red Q. Pero ahora, yo creo que la iglesia está tratando de hacer lo que pueda de una manera social, de una manera orgánica, a través de la comunidad, a través de la cultura y, por supuesto, a través de rezar, porque todos los guatemaltecos que yo conozco van a la iglesia. Guatemaltecos honrados que pagan sus quetzales en impuestos todos los años, que mantienen sus hogares limpios, que mandan a sus hijos a la escuela, que oran todos los domingos. La iglesia está tratando de mantener la paz dentro de un ámbito muy caótico. Pero no creo que la iglesia quiera meterse en el medio de estas dos facciones que están en un conflicto que aparentemente no va a terminar ningún tiempo pronto. Yo creo que muchos sacerdotes quisieran ver algún tipo de resolución. Me imagino que también sería lo mismo con las hermanas. Me imagino que sea lo mismo con los hermanos y con muchos de los que van a la iglesia semanalmente, incluso diariamente. Hay muchos guatemaltecos y guatemaltecas que atienden misa diariamente, que se confiesan, que rezan el rosario, que tienen todos los sacramentos, el bautizo, la confirmación, el matrimonio. Los hermanos son católicos de todo corazón. Pero el caso es que después de la guerra civil, yo creo que la iglesia tomó un paso hacia atrás. No se querían meter en pleitos políticos, porque lo que pasa en un pleito político, amigos y amigas, es que siempre hay uno que gana y siempre hay uno que pierde. Y si la iglesia se pone atrás del que pierde, puede ser que le cueste un poco de problema en términos de reconocimiento gubernamental, en términos de poder llegar a sus comunidades. El ministerio público le puede hacer la vida imposible a la iglesia. Y créame, el ministerio público no le importa que salgan artículos, que salgan noticias, que el Vaticano haga esto, que las Naciones Unidas haga esto. Dese cuenta de que María Consuelo Porras y Rafael Curuchiche y toda esa gente han sido sancionados por la OEA, han sido sancionados por la Unión Europea, han sido sancionados por las Naciones Unidas. Y les importa un bledo, no les importa. No les importa. ¿Usted cree que por un instante ellos le deben importar lo que diga el Papa Francisco desde el Vaticano? No les importa. No les importa. Entonces, la verdad es que ellos pueden hacer prácticamente, digo prácticamente lo que quieran, porque todavía tienen que al menos hacer como que están dentro del marco de la Constitución, aunque todos sabemos que Consuelo Porras, la Constitución, le importa un bledo. Ellas hacen lo que ellas quieran y eso es todo. Y el doctor Bernardo Daniela no puede sacarla de ese cargo, pero ella tampoco lo puede sacar a él. Ahora se va a poner interesante porque va a haber un juicio para Alejandro G. Matei. Y la pregunta fundamental va a ser si María Consuelo Porras lo va a rescatar o no. No, ahí es donde se va a poner interesante la cosa. Pero ahora que la iglesia, que la iglesia se meta también en ese potaje, ya como que creo que va a ser un poco difícil, porque la iglesia para hacer eso necesitaría tener ciertas aseguranzas. Por ejemplo, cuando la iglesia trató de interceder en las guerras civiles del Salvador, de Nicaragua, de esos países, estaban intercediendo más o menos que en la bendición del gobierno que tenía la mejor mano, digamos, era más fuerte. Y esos gobiernos eran respaldados por Estados Unidos y otras cosas. En este caso, el gobierno del doctor Bernardo Arevalo no diría que está respaldado exactamente por los Estados Unidos. Y ahora con la elección de Donald Trump. Donald Trump no creo que sea el gran aliado del doctor Bernardo Arevalo. El presidente Biden sí. Vemos todas las fotos con Arevalo y con Kamala Harris, con Arevalo y Biden. Pero Trump es que lo que pasa es que Arevalo es un presidente de centro izquierda, quizás un poquito más que centro izquierda. Donald Trump es un presidente, va a ser un presidente de centro derecha, quizás un poco más de derecha. O sea, no le va a interesar ayudar al doctor Bernardo Arevalo. Incluso, incluso podemos ver un cambio de posición del gobierno norteamericano acerca de Consuelo Porras y de Rafael Curuchiche. Y más importantemente, para términos de este video de Alejandro Diamatey. Puede ser que el gobierno nuevo no esté tan en contra de Diamatey como está el gobierno actual de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la iglesia tiene que pensar de todas estas cosas. Porque la iglesia tiene muchas propiedades, tiene muchos recursos. Tiene muchos favores. O sea, tiene favor en términos de lo que pagan en impuestos. Tiene favor en cambio de las zonas donde tienen edificios, quieren edificar, qué sé yo. Y la iglesia tiene que ponerse a pensar de estas cosas. La iglesia no puede simplemente tirarse y decir, vamos a resolver todo esto porque lo podemos hacer y no nos importa nada. La iglesia es una institución muy, muy grande. Tiene que estar muy pendiente de estas cosas. Y recuerde que la iglesia no puede hacer nada sin la aprobación del Vaticano. Y el Vaticano, más que probable, le va a decir a la iglesia católica guatemalteca, no se metan. No se metan que aquí usted va a perder. Entonces, como le digo, en mi opinión, ¿creo yo que la iglesia podría ayudar a un diálogo? Sí. ¿Creo que lo van a hacer? No. ¿Qué opinó usted? Gracias por ver el video.